Y a esta hora vamos a actualizar la información, nuestro enviado especial a Moscú, Rolando Segura, nos acompaña vía telefónica. Hola Rolando, bueno, que estés con nosotros para que nos ayudes a hacer este resumen que estamos preparando acerca de lo que ha sido esta gira del presidente, su llegada a Rusia, los acuerdos alcanzados el día de hoy y qué va a pasar de aquí en adelante con la gira del presidente Mahur. Sí, saludos habrán, en efecto, hoy ya concluye esta jornada de trabajo en Rusia del presidente Nicolás Maduro. El momento, por supuesto, cumbre de esta jornada fue el encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su residencia campestre en las afueras de Moscú. Un encuentro de más de dos horas en la que los matatarios discutieron, por un lado, la relación bilateral, la posibilidad de aumentar los lazos en diferentes áreas, ya de manera inmediata. La próxima semana una delegación a este nivel de Venezuela estará acá en Rusia, revisando uno por uno esos convenios que han venido adelantando ambas naciones. Y un ejemplo concreto de que ya la decisión está tomada es el hecho de que Rusia va a tener un mayor por ciento en los trabajos en la franja petrolera del Orinoco. Y más allá de la relación bilateral, el otro aspecto crucial de esta visita fue discutir, continuar la construcción de ese consenso para intentar enfrentar el mercado petrolero y volverlo a la regularidad a los niveles que tenía hace meses atrás y con los cuales, según el presidente Nicolás Maduro, ha funcionado con estabilidad la economía mundial. Y es en ese marco que ya se ha llegado de Venezuela liderando este esfuerzo y por eso ya la jornada de ayer la canciller de Venezuela y el ministro de Petróleo estuvieron visitando Noruega y está previsto que vayan a otras naciones que también producen petróleo para continuar con esta discusión en la construcción de este consenso. Es por eso que viajarán a partir de mañana a Emiratos Árabes, también a Kuwait y a Kazajstán y volverían a Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita llegó a un acuerdo con Venezuela, pudieron contribuir cierto consenso para verificar con el resto de las naciones que integran la organización de países productores y exportadores de petróleo, OPEP, e incluso naciones que no integran este mecanismo, esta organización, pero que juegan un papel importante en la producción de petróleo del mundo, o el crudo constituye un renglón fundamental para la vida económica de esas naciones. Y bueno, ya decía el presidente Nicolás Maduro que a su regreso a Venezuela en las próximas horas estaría ya comentándole sobre todo a los consejos presidenciales que se han creado en los últimos meses en Venezuela, al Consejo Obrero, al Consejo Estudiantil, al Consejo de las Mujeres informándoles cuál ha sido el resultado, el saldo de esta gira que comenzó el 5 de enero en China, dando los resultados en lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales con cada uno de estos países y más allá en la defensa de la estabilidad de la economía mundial a partir de lograr, de intentar regularizar los precios del petróleo. Está Rolando Segura entonces con los detalles en directo desde Moscú. Muchas gracias por eso, Rolando, y nosotros atentos a cómo concluye esta gira del presidente Maduro.